Música Música Voy a andar la misma huella sobre sus calles de tierra, por las noches andaré con las estrellas, a tu cuerpo volveré cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar la misma huella sobre sus calles de tierra, por las noches andaré con las estrellas, a tu cuerpo volveré cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Música Las cuerdas de la guitarra son buenas para atentuar, las penas que se hacen contra, buscando la eternidad, cantame una chacarera, esa que te hace llorar. Música Música Historia de amor y ausencia, las minas duras de sal, muerme como las otras, parece que duerme y va, cantame una chacarera, esa que te hace llorar. Música 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 Para esperar una canción, para el camino una nueva ilusión. Todas las manos arriba, sube, 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 sube. Y te has escuchado, te escuchaste yo. Que suenen las guitarras de la vida. Mi baile, la esperanza y el agua. Que cure para siempre las heridas del alma de la gente. Que sueña tu amor.